hola buenas tardes hoy les traigo una receta muy fácil nada más con estos pocos ingredientes este para las personas que no no comen carne o no tienen ganas de comer carne aquí les traigo una receta muy fácil y rápido este solamente vamos a necesitar repollo cebolla dos chiles serranos un espagueti y pues sazonador de pollo este está muy rica cuando ya la hace uno queda muy rica ahorita les voy a enseñar cómo la preparo se me ocurrió hacer esto y la otra vez lo hice y quedó bien rico bueno les voy a enseñar ya por aquí tengo la la olla donde voy a poner a cocer el espagueti ya lo voy a poner ya está empezando a hervir y ya cuando esté el espagueti voy a poner a freír lo demás le puse un pedazo de cebolla poquito aceite y ya está empezando a hervir le voy a poner el espagueti ya por aquí agregué las el espagueti ya solamente voy a esperar ahorita que esté cocido y mientras voy a freír el repollo ya por aquí tengo rebanada la cebolla dos chilitos serranos verdes y por aquí ya también tengo rebanado el repollo ahorita los voy a poner a freír y después ya cuando esto esté freído le agrego el espagueti y se me olvidó comentarles también le agrego poquita pimienta y da un sabor riquísimo y queda riquísimo ahorita les muestro lo siguiente ya por aquí estuvo el espagueti ya le tiré el agua ahora ya voy a poner a freír la cebolla y el chilito ya tengo una cazuela con aceite y para freírlo y ya enseñar lo demás miren ya por aquí también tengo lavado el repollo miren ya por aquí puse a freír la cebolla ahorita que la cebolla ya esté transparente le voy a agregar el repollo solo se dejan como unos tres minutos aquí la cebolla y después ya se le agrega el repollo ahorita les enseño cuando vaya a agregar el repollo queda riquísima esta receta miren ya en este punto le agregamos el repollo si ven nada que se está quemando ni nada ya ahí le agregamos el repollo miren ya en este punto le agregamos el repollo miren ya en este punto le agregamos el repollo miren ya se voy a mover tantito miren ya que agregue todo el repollo ya solamente vamos a esperar para que se se guise y ahorita que ya esté más pisadito le agregamos el espagueti el sazonador y la pimienta ahorita les enseño cuando ya esté suavecito pero mira huele bien rico riquísimo este es fácil rico y nutritivo ahora que como dicen rico fácil y barato bueno ahorita regreso para mostrarles cuando ya esté para agregarle el espagueti miren aquí ya cuando le voy a agregar el espagueti y la pimienta miren si ven que se ve suavecito ya así está como tiene que quedar miren y ahorita ya le muevo voy a agregarle la pimienta y el no suiza miren ya por aquí le agregué el consomé de pollo tres pimientas chiquitas porque no tengo ahorita para molerle pero aquí le agregué esta ahorita le voy a dar golpecita y ya nada más poquito que sazone y ya lo retiro del fuego queda bien rico la verdad bueno dejen lo muevo y ahorita les enseño miren pues ya por aquí está ya así es como queda ahorita si me alcanza si alcanzo a grabar para mostrarles el plato pues solamente así no lo comemos no lo acompañamos con tortilla ya si ustedes quieren pero pues ya lleva espagueti y ya llena más puede ser con unas tostaditas nada más pero miren así queda ya nada más lo dejo hervir un poquito que se se sazone bien y listo como ven queda riquísimo y listo